Hola, mi nombre es Lucia, me dedico a escribir poemas y he escrito uno exclusivamente para mis amigos, Crazy Club. Entonces, en este tema me he basado prácticamente en lo que pensaban y ya que les he visto bailar tantas veces, me ha nacido esa idea de intentar escribir algo sobre el baile. Seguro cuando lo lean pensarán que bailo, yo no bailo y bueno, antes lo hacían pero ya no lo hago. Espero que les guste el poema. Muchas gracias. Hoy lo que libera mis letras se basa en el sentido de voto de mis grandes amigos. Escuchamos tantas veces el término bailar, otros yo bailarí, otros algunos yo bailar ser. Justo en esta palabra me pensaste, baile, y me pregunté, ¿qué más hay del baile? La solución a esta ecuación profunda y emocional que para muchos algo más es, es sube. Descubrí que el baile no es solo baile, mucho más que eso es el baile. El baile como inexplicable para individuos con razón es, algo más profundo al mar es, algo más fuerte a las corrientes, mareas, olas, mucho más que eso es el baile. El baile, un portal a otra dimensión es, y con mucha expansión a la vida sin preocupación. En él la pasión se siente, la tranquilidad más espléndida, jamás aspirada e inexistente para muchos. El baile no son solo los pasos dados en un minuto guiados por la música. El baile es la conexión del arte con la música, el ritmo. Cuando bailan mueren los problemas y nace la alegría, la paz, la tranquilidad. Es salir de la ansiedad al oculto de otra realidad, en donde tu mente, alma y razón, corazón, se sumergen en una nube levitada por la tranquilidad. El baile es el baile, el relajo de un mundo lleno de atracción y diversión, en donde uno son los dos que sienten. El baile es parte de la vida se alimenta, la profundidad del ser aliviado. Se hace poseedor de un amor incontrolable, alimentada por el ritmo de la melodía nacida en una nota. Porque al bailar el pie lo tocan y al mismo tiempo sobre el suelo se arrastran. Bailan y se mueven, porque quedarse quieto, fácil y aburrido resista. ¡Eso encanta! Bailando están en todos lados, el oxígeno de cualquier lugar rápido consumen. Empañan espejos y un incendio humano provocan. Bailan porque las frenas del pecho arrancan y hacen saltar lágrimas y llevarlas bien lejos. Con energía bailan y cuando se acaba la inventan o de otro lugar la roban. Y sonríen. No se trata solo de técnica, físico o estética. Lo que importa es la actitud de su sentir. Bailan e imaginan, se equivocan y lo arreglan. La gravedad alterna, golpean y la sangre en las venas atizan. Bailan porque fuera el mundo se vende, se destruye, se sujeta, se consume, se compra. Bailan y su estilo no está en venta, porque son dueños de su fuerza, porque lo llevan dentro. No porque les guste, no porque su esencia, sus corazones y almas son bailes. Ok, gracias Tandula.